El anexo 4 del CST de Talca. Así estamos viviendo los internos que somos solamente imputados, no los imputados, todos enfermos. Somos personas, necesitamos que los tribunales se hagan presente de una buena vez para que todas las personas vivan como tienen que vivir y no como animales. No somos animales, aquí se están muriendo los internos. Todo el módulo enfermo no hay soluciones de gendarmería. Es parte del relato de internos en la cárcel de Talca. Para todos ellos enfermos de COVID. No nos dan ninguna hora de patio para que se limpien nuestros millones. No tenemos ventilación de las piezas, no tenemos cloro, detergente, nada. Miren cómo están las personas. Esta es la vida de los internos del CST de Talca del módulo anexo 4. El anexo 4 está todo contagiado porque habían dos contagiados y los volvieron a meter a la misma celda. Y ahora hay más de 50 contagiados. Ellos quieren tapar el sol con un dedo, pero no es así. Nosotros como familia estamos desesperados porque ya no hayamos qué hacer. 211 reos serían parte de un foco y por ello reclaman el evidente abandono que están viviendo al interior de uno de los módulos del recinto. Son como tres agrupaciones acá que están los brotes. Los brotes están bien determinados, bien definidos, separados del resto. Les insisto, acá son cerca de 600 internos y tenemos 115. Hay tres secciones que están con COVID y ellos están aislados del resto. Imágenes que se viralizaron y provocaron la angustia de muchos de sus familiares que llegaron hasta el recinto para pedir por quienes estaban pasando este duro momento. Además, un equipo del Instituto Nacional de Derechos Humanos encabezados por el propio jefe regional David Bahamondes llegó hasta el lugar y pudo constatar in situ las precarias condiciones de estos reos enfermos de COVID. Para el INDH es importante resaltar, las personas que se encuentran estribadas de libertad en los recintos carcelarios del país no tienen una restricción a sus derechos que no sean aquellas que sean consecuencias de dicha privación de libertad. No hay solución de gendarmería, hemos pedido medicamentos, hemos pedido soluciones, no hay soluciones, todo el módulo enfermo. No por eso entonces deben estar en condiciones que sean manifestamente inhumanas. Los esfuerzos del Estado tienen que estar encaminados a que tengan las condiciones razonables de higiene, seguridad y salud y en general los derechos que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos les otorgan. Abandono, falta de personal o un foco de COVID no controlado que amenaza a toda una población penal, una realidad que traspasó los muros de la cárcel. Muy buenos días, bienvenidos. Cada uno cuenta qué tal, Tonka, ya estábamos viendo atentamente esas imágenes. Es importante consignar que se trata de adultos, son imputados, están esperando la sentencia de los tribunales, están reclamando que privados de libertad no están privados de salud. Y han hecho además este video de manera voluntaria, denunciando justamente lo que acabamos de señalar. Nuestra pantalla usted la ve desplegado en nuestro equipo Rodrigo Pérez, Marilyn Pérez, pero también está nuestro periodista Juan Pablo Benito, particularmente a las afueras del penal en Talca. Y nos va a dar más antecedentes con respecto a este caso. Juan Pablo, bienvenido. Hola, bienvenidos. Efectivamente, es una angustia increíble la que se está viviendo aquí en Talca con estos internos. Habían bajado las estadísticas en la ciudad de Talca con los contagiados de este COVID-19, pero aumentó rápidamente con todos estos internos. Han estado circulando estos videos a través de las redes, de las plataformas, con estos internos que están contando su vida. Ellos están pagando su culpa al interior de este centro en la ciudad de Talca, pero ellos tienen que vivir, como dicen en el relato, como seres humanos. Esta es la cárcel de Talca que está a mi espalda, donde ellos están en estos momentos en una incertidumbre. Solamente, como manifestaban, una bipirona le han entregado, estoy con familiares aquí a mi lado yo, que ellos han manifestado a la espera de la visita en el día de ayer, para entregarles solamente un poco de ración y devolverse a la casa a los familiares, porque tampoco hace más de dos o tres meses que no pueden tener contacto con ellos. Es una verdadera incertidumbre que están viviendo familiares. Dime. ¿Qué tal, Juan Pablo? No, muy buenos días. Justamente los expertos en epidemias han señalado que, ojo con las cárceles, porque si aún los internos no le generan, ¿verdad?, a usted en casa mayor simpatía, hay que recordar que tienen el pleno derecho a la salud. Pero además la cárcel por el afinamiento puede ser un caldo de cultivo justamente del COVID. ¿Cuántos estamos hablando están en estos momentos infectados? Porque las cifras están variando. Se decía en el día de ayer, en el punto de prensa que vio la Seremi de Salud Marlene Durán, que eran 99 casos. Eso se ha ido a través de los PCR que se han practicado al interior del penal. No desconocemos hasta el momento, ahora, en esta hora, si ha aumentado este contagio al interior de la cárcel. Pero tal como dices tú, eso es así. Están en un módulo, en un solo módulo, en el módulo 4, están en estos momentos, ese recinto, esa población está reunida en ese módulo. Entonces, lo que ocurrió en la trazabilidad, claro, pudieron juntarse de inmediato y saber quiénes habían tenido contacto con la población. Eso nos va a relatar en un instante también una de las familiares que está con nosotros. Juan Pablo Benito, tengo algunos datos, porque el proceso de vacunación, por ejemplo, en personas privadas de libertad, van 12.082 personas. A esto al 29 de marzo. Y hasta el minuto, en esa fecha, eran 3.680 internos con COVID-19 y 2.358 funcionarios contagiados. Queremos, Juan Pablo Benito, escuchar nuevamente parte de ese relato y seguir contigo ahí en vivo y en directo desde Talca. Este es el módulo 4, el anexo 4 del CSP de Talca. Así estamos viviendo los internos, que somos solamente imputados. Módulo imputado, todo enfermo y salud en el baño. Así estamos. No hay solución de gendarmería, hemos pedido medicamentos, hemos pedido soluciones, no hay soluciones. Todo el módulo enfermo. 67 años, sin ninguna solución. Ahí está. Muriéndose prácticamente solo, sin ayuda de los tribunales. Sin ninguna ayuda, todos adultos mayores. Todos víctimas del COVID-19, gracias a gendarmería que los contagió, los mismos funcionarios trajeron la enfermedad. Así estamos viviendo. Estas son las condiciones que nos entregan los tribunales de justicia hoy día a los internos imputados. Estas son las soluciones que tenemos. Y nadie se acerca a darnos nada. La comida insalubre, así comimos en el piso, en el suelo. Esas son las comidas. No somos animales, somos personas. Aquí se están muriendo los internos. Todos. Todos muriéndose. No nos dan medicamentos, no nos pinchan nada. Personas de más de 70 años. ¿Dónde están los sanitarios? No nos dan ninguna hora de patio para que se limpie. No tenemos patio, no tenemos ventilación de las piezas, no tenemos cloro, detergente, nada. Miren cómo están las personas. Justamente la denuncia realizada por estas personas que son imputadas en este video voluntario y donde lo que están señalando es que además se trataría, lo dice Juan Pablo Benito, allí en Talca. Estamos hablando de 119 en estos momentos infectados. La cifra puede cambiar en cualquier momento, pero además también nueve gendarmes. Insistimos, esa cifra podría aumentar. Juan Pablo. Sí, podría aumentar tal como lo hemos dicho. Hemos sido sumamente criteriosos en este tema que hemos estado reporteando desde ayer cuando todos los familiares estaban a las afueras en una fila interminable en lo que es el penal de Talca para, lo que decía anteriormente yo, entregar estas raciones que también han sido... Dime. No te escuchamos, Juan Pablo, por favor. Sí, vamos a invitar de inmediato a Maribel, que la tenemos aquí. Adelante. Sí, vamos a... Estamos ahí con unos inconvenientes con Juan Pablo Benito. Estamos a punto de conversar con uno de los familiares. Ahora volvió, vamos con él. Sí, perfecto. Maribel, ustedes están viviendo una incertidumbre increíble. Cuéntanos un poquito el relato. Tú eres familiar directa o uno de los infectados. Sí, soy... Mi esposo está preso, ya. Está imputado. Está en el anexo 4, ya. Y lo que pasa es que el problema que tenemos nosotros es directo porque aquí hay derechos humanos. No los ven, no les dan una comida correcta, los tratan mal, les pegan. Entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde están los derechos humanos? Ellos viven súper mal, ellos están súper mal. Entonces, díganme ustedes, nosotros nos desesperamos como familia. Y nosotros lo que queremos solamente es solución. Que nos diga que salga el alcaide o que salga el comandante o el comandante Mesa, parece que se llama. Y que nos diga qué realmente es lo que pasa. Ayer nosotros estábamos entregando las encomiendas y yo vi cuando iban los motines para adentro, llevaron los perros y los chiquillos lloraban. Y creo que los tomaban de a cinco gendarmes, los tiraban al suelo y los pateaban y les pegaban. Entonces, díganme ustedes cómo, por qué mienten, por qué, por qué, yo no entiendo ese motivo. El mentir, ¿para qué? Ustedes necesariamente, Maribel, discúlpame, están luchando por este hacinamiento que tienen ellos, ¿cierto? Sí, por supuesto, por supuesto, porque queremos que realmente lo solucionen ellos, porque ellos son los gendarmes. Ellos dicen, nosotros mandamos acá, está bien, hagan todo el procedimiento, háganlo. Te escuchamos, dime. Sí, no, quería justamente de boca de Maribel conocer las condiciones sanitarias también para los reos. Insistir, estamos hablando en Chile de 55.000 reos o internos, con lo cual, verdad, efectivamente el COVID rápidamente se puede propagar. ¿Cuáles son las condiciones sanitarias? ¿Qué síntomas ha tenido su esposo? Maribel, Maribel nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones sanitarias que tú has tenido contacto con tu esposo desde el interior de la cárcel? Mira, yo, bueno, los videos que ellos mandaron, ellos viven así como, como, no sé, pues yo creo que los que viven en la calle viven mucho mejor que los de aquí adentro. Ellos, por ejemplo, no los dejan salir afuera a tomar aire, los baños están impresionantemente de cochino, más encima no les dan una comida correctamente, los tratan mal, para todo tienen una respuesta súper fea, entonces, escucha, nosotros queremos que esto se solucione, no es a la mala, sino a la buena. Juan Pablo. Tú me decías también que no tienen las condiciones, no les pasas un cloro, un alcohol gel, no, perdón, cuéntame, dame, dime. No, después de tu pregunta, por favor. Perfecto, el alcohol gel, el cloro, que son las condiciones mínimas para poder limpiar sus celdas, tampoco lo mantienen ellos. Sí, mira, yo ayer, ayer me dejaron, bueno, de antes que pasaba, pero es un litro, pero si tú pasas un cloro de cinco litros, tienes que hacer un escrito, y esto se necesita cosas de aseo, porque la cárcel está, andan bichos, andan termitas, andan cuestiones que se comen el pan, entonces son impresionantes las cosas que pasan adentro. Tonka, te escuchamos. No, el protocolo, por ejemplo, cuando su marido enfermó, le avisan directamente a la familia, y cómo les van comentando la evolución de la enfermedad dentro del penal a los familiares. Tonka nos pregunta, ¿cómo fue el protocolo que se usó al momento de contagiarse tu marido? ¿Te avisaron a ti? ¿Te enteraste por dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo me avisé, o sea, yo me enteré por ellos mismos, porque ellos salen para afuera, y como uno siempre está aquí, ellos salen por fuera alrededor, y dicen, ah, no, si los están por cual están infectados, ¿y qué me interesa a mí que se mueran? Ellos mismos, yo me entero por ellos. O sea, me estás diciendo tú que no se usó ningún protocolo, ninguna carta, ningún llamado, les aviva voz cuando salen el momento de la guardia. Sí, pues, ahí creo que habían dos infectados, y esos dos infectados les dieron como dipirona, aspirina, y los volvieron a meter ahí mismo, y por eso se infectaron todos. Por eso están todos infectados, y hay más de 50 infectados en la lexocuatro. Otra cosa para Maribel, ¿qué pasa con las visitas? ¿Habían suspendido, se reactivaron en Navidad? ¿Cómo han hecho ellos para contactarse con sus seres queridos, para entregarle el alimento, para entregarle el tema de la desinfección necesaria para el día a día? ¿Qué pasa con eso? Maribel, lo habíamos comentado al principio, y Tonka nos está consultando lo mismo, sobre las visitas, ustedes hay mucho tiempo que no están viendo a sus familiares directos, en este caso, a tu marido. Sí, más de un mes que ya no lo veo, más de un mes. Pero antes que se terminara la visita, por ejemplo, era dos visitas al mes o una visita al mes, y ahí en lo poco, nada que yo lo vine a ver, estaba en muy malas condiciones. Ya estaba en muy malas condiciones, porque los tratos, los tratos, las comidas, le tiran las encomiendas, le hacen tirar las cosas, entonces eso no es independiente que estén presos. Entonces, díganme ustedes, ¿dónde están los derechos humanos? Eso es lo que yo necesito, los derechos humanos que hagan un informe social, de adentro para afuera, porque siempre muestran la cara nomás afuera, y para adentro está la escoba. Muchas gracias. Bueno, Maribel, es el relato de la esposa de uno de los infectados al interior del penal, chicos, en este testimonio que estamos recibiendo. Y el video es largo y tiene diferentes momentos que, por supuesto, impactan, nos dan una fotografía de la realidad que se vive dentro de las cárceles. Queremos compartirlo con ustedes, miren. No hay solución de gendarmería. Hemos pedido medicamentos. Hemos pedido soluciones. No hay soluciones. Todo el módulo enfermo. Mira, mira, esta tita. 67 años. 67 años. Sin ninguna solución. Ahí está. Muriéndose prácticamente solo. Sin ayuda de los tribunales. Sin ninguna ayuda. Todos adultos mayores. Todos víctimas del COVID-19. Gracias a gendarmería que los contagió. Los mismos funcionarios trajeron la enfermedad. Así estamos viviendo. Estas son las condiciones que nos entregan los tribunales de justicia hoy día a los internos imputados. Estas son las soluciones que tenemos. Y nadie se acerca a darnos nada. La comida insalubre. Bueno, y ahora justamente tomamos contacto con Pablo Jaque. Él es el presidente de la Asociación de Gendarmes de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Evidentemente, las imágenes que observamos no solamente comprometen a los internos, también a gendarmería. ¿Cuántos hay infectados de parte suya? Buenos días, Maro. Buenos días, Tonka. Hola, Pablo. Bueno, sin duda que es una situación un poco compleja que se está dando en el plan donde yo, además de ser gente nacional del gremio de gendarme, también efectuó mis labores a diario. Hoy día la fuente oficial, la confirmación oficial, es que hay 115 internos que están contagiados hoy día de nuestros funcionarios. Todos asintomáticos, ninguno de ellos que tenga presente alguna situación de extrema gravedad. ¿Qué pasa, Pablo, con el tema de la limpieza, el tema de la ventilación? Entendemos la infraestructura y dónde están, pero ¿cómo se resguarda eso, que ha sido lo más importante, y desde los especialistas, la información que se nos ha entregado para mantener espacios sanos? Tonka, la pandemia para nosotros nos afecta de mayor manera. La segunda ola de contagio ha sido bastante crítica y también ha atacado de manera bastante fuerte al país en general. Las cárceles, creo que toda la vida nosotros hemos relevado la situación que se vive al interior de las unidades penales, la falta de estructura, la falta de espacios para segregar. Sin duda que la pandemia ha dejado al descubierto justamente lo que nosotros hemos venido diciendo históricamente. La cárcel de Tonka tiene más de 100 años, y uno de los penales más antiguos de Chile. Entonces, en marco de esas condiciones, los funcionarios de Gendarmería hoy día extremamos todas las medidas para poder sacar el trabajo adelante. Esta pandemia tiene más de un año que está azotando el país, y recién después de un año nos vemos enfrentados a esta situación que es crítica, que en algún momento nosotros preveíamos que podía pasar. Pero se han tomado todas las medidas posibles para que la población penal esté bajo resguardo. Cuando apareció el primer contagio al interior de la población penal, fuimos nosotros mismos los funcionarios en acuerdo con las autoridades del penal y los mismos internos los que decidieron hacer una cuarentena preventiva voluntaria. Y a esta cuarentena preventiva voluntaria, el único módulo del penal que no lo quiso hacer es justamente el anexo 4 donde hoy día tenemos el foco de contagio en la zona cero como nosotros lo hemos señalado en la unidad. Sí. Dígame. No, yo quería simplemente agradecer el esclarecimiento y que dé y otorgue estos antecedentes. Señalar además que los expertos internacionales en materia de epidemia han señalado que las cárceles por el hacinamiento o la falta de ventilación efectivamente son focos de infección. De modo que hay que estar atento y lo estaremos también con usted. Gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecer también a Juan Pablo Benito y a Maribel que estuvo con nosotros y rápidamente cambiamos de...